En medio del paisaje urbano aparece una estructura colonial, desde la que se visualiza en materia administrativa el desarrollo del municipio, pero al mismo tiempo el paisaje emblemático, único y fantástico que posee Urrau, hermosos jardines, balcones imponentes, pinturas tatuadas en los muros, concebidas como verdaderas obras de arte, que también hacen parte de este edificio patrimonial, que comparte su historia y belleza con el entorno biodiverso. Pues sí, este entorno está vigilado por un maravilloso espacio natural, sembrado de majestuosos árboles y prados, que sirven como un tapiz al sorprendente lugar. Especies que además son el hogar y refugio de decenas de aves multicolores, que le dan un contraste romántico a este sitio. Allí descansan, se alimentan y sus cantos llenan de melodía cada rincón. Muchos suelen ir al Centro Administrativo Cacique Toné, pero unos pocos saben y conocen de su historia y belleza. Los invitamos para que no hagan un paso fugaz. Se sienten a contemplar su entorno natural y arquitectónicamente inspirado.